Que una vez por año se afana algo. A mí una vez me pasó, es un caso verídico, en recepción de América me dieron una bolsita con un regalo. Lo abrí, era un cuadrito muy lindo, después tenía unas decoraciones para cortinas, eran como artesanías. Digo, ay qué lindo, está buenísimo, me lo llevo a mi casa, queda ahí. Y digo, bueno, queda ahí, se lo muestro a mía, decidimos colgar el cuadrito, me queda divino en el comedor diario. A la semana la persona de recepción me dice, Marina, ¿te acuerdas que yo te di un paquete? No te podés fijar porque me parece que era de Piajo. Efectivamente, la bolsa decía Piajo, yo no lo leí porque tenía una tarjetita del lado de adentro de la bolsa. Pero el cuadrito ya está colgado en mi comedor diario, ¿sabés qué? Yo no le devolví el cuadrito a Piajo. Se está enterando por este medio que su cuadrito, lo juro por mi hija, en este momento se está enterando que el cuadrito de mi comedor diario... Mirá, te viste mal, te viste mal, pero pasó el tiempo que ya no me lo reclamó. ¿Pero qué pasa el tiempo de devolverlo, Cala? Pero pasaron dos años. Hay categoría de productos que se pueden afanar. No, no, no. Botella de vino, libro, botella de vino. ¡Cange, canje, canje, canje! Perdón, el argumento de Calabro de pasar un supermercado y te lloré a la botella de vino de la gonda. Bueno, el argumento de Calabro de pasaron dos años. Entonces, Cristina, ¿no le vayas a reclamar la que hizo cuando estaba en el gobierno? Perdón, perdón, ¿usted sabe que...? Pasaron cinco años, chico. ¿Usted sabe que hay... No, no me vas a preparar con Cristina Kirchner, me paro y me voy. Bueno, ahí estaba la denuncia de Jorge Lanata y el pedido de devolución que vamos a efectuar.